Aoea es una página de compra y venta de objetos de Rock and Lead. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gold, cualquier cosa. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código ROSDRI. Tenéis el link en la descripción y a tope con Aoea que está apoyando nuestro proyecto. ¡Hola familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Y ROSDRI, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rock and Lead Zy Swipe. Es Rock and Lead para el móvil. Chicos, hacía que nos sacábamos un vídeo de Zy Swipe. Bueno, pues desde que salió la alfa. En este vídeo os voy a hablar un poquito cuál es la situación actual del juego. Y vamos a echarnos un par de partidillos. Porque sí, el juego vuelve a estar disponible más o menos. Os voy a explicar un poquito la situación. Bueno, de primeras comentaros que el juego, si no me equivoco, no se puede descargar. ¿Vale? Pero yo lo tenía descargado en el móvil de aquella vez en la cual no lo pudimos descargar desde Australia, si no me equivoco. Entonces, el juego a día de hoy no se puede conseguir. Pero no os preocupéis. Sale a final de este año. ¿Vale? Entonces, todos los que os quedéis con ganas por este vídeo ya siento. Pero es que me preguntabais mucho acerca del juego. Y tenía que traeros novedades, ¿no? Bien, como bien os estaba diciendo, el juego no se puede descargar. Pero sí que se pueden jugar ciertos partidos. Y es que, aunque veis que aparece ahí abajo con Action Lost, no se puede jugar partidos online. Pero sí se puede acceder al modo Free Play y también al modo de juego contra bots. Y tengo que comprobar, ya me lo diréis vosotros, si se puede jugar en Party. Porque he visto la opción de poder invitar a jugadores, ¿no? Entonces, si eso es así, estaría guapísimo. Vaya, estoy llamando ya a Tony para jugar. Os voy a contar una cosa también. Estoy jugando, lo vais a flipar, con el mando de PlayStation 5. Lo he conectado por Bluetooth súper sencillo. Y aquí está. Fijaros, o sea, el juego va que flipas súper bien, altamente controlable. Y bueno, pues es sensacional. Por cierto, a los que no me hayáis visto nunca jugar Rogueli 6 Swipe, subimos varios vídeos jugando al mismo. En el momento en el que salió la alfa, ¿vale? Pues como os digo, se puede jugar en modo Free Play. Esto, si no me equivoco, cuando terminó la alfa no se podía. Pero bueno, varios de mis suscriptores me lo avisaron. Y bueno, pues comentaros la situación del juego actual. Bien, vamos, familia, con los partidos para poder meternos en el partido. Simplemente nos tenemos que venir aquí a solo, a Exhibition. Y nos va a poner que nos vamos a enfrentar a bots, ¿vale? Vamos a jugar uno de uno contra uno. Y aquí abajo nos pone la dificultad. Vamos a ponerlo experto, que me veo con confianza. Y con el mando seguro que puedo pegarle una paliza. Vamos a ver cómo de buenos son, ¿eh? Let's go. Aquí estamos. Oh, yes. Estoy viendo el juego ahí. Porque lo estoy grabando desde el OBS. Bueno, una maravilla. Eh, ojo, ¿eh? Concentración. A ver el kickoff. Uy, ojo. Madre mía, el bot, ¿no? Para ser un bot. Vale, se ha marcado en propia. Me ha asustado, ¿eh? Me ha asustado. Dichoso bot. Ostras, tío. Se ha hecho un kickoff súper fuerte, ¿eh? Nada, nada. No puedes conmigo. Se puede hacer freestyle, por cierto, ¿eh? Que yo esto lo tenía controlado. Me pone GG, pero bueno. Este bot es un salty. Lo voy a poner yo ahora. ¡Ay, no! Me va el compro, tía. Eh, ops. Ops. Un buen saque, un buen saque. No podemos perder con un bot, tío. Es que... Voy a analizar cómo ha hecho el saque. Great pass. Hijo de puta. Vale. Hemos sido más rápidos. ¿Ok? No tengo turbo. ¿Qué ha pasado? ¿Me ha marcado? ¿En serio? Va, tío, que se había ido la conexión. Pienso vencerle. Pienso vencerle. Vale, vale. Con calma, con calma. Hacemos un saque lento. ¿Vale? ¿El saque lento ha funcionado? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ay! ¡Joder! Eh, tío. ¿Qué se está cachoteando de mí? ¿Qué? Vamos. ¿Cuatro a uno perdiendo contra un bot? Vale, vale, vale. Hasta aquí. Hasta aquí. No pienso perder. Tenemos que utilizar la inteligencia. Somos seres humanos. ¿Vale? Bien, la ha liado. Ok, vale. Tenemos aquí tiro. Esa es. Vale. Cuatro, dos. Nos cachoteamos también, hombre. Es que no puede ser. Gracias. El bot tiene más sentido de humor que... Vale, vamos a hacer un fake. Ok. ¡Ey! El fake saque ha funcionado, ¿eh? Ahora saltamos. Ostras. ¿Se va a hacer un double? Madre mía, el bot, ¿eh? A ver, el agrial. Rústico pero funcional. Aún me estoy habituando, ¿eh? Yo es que jugué con mando la parte final del juego. De primeras... Ostras. No se me ha sacado. De primeras yo jugué con... Bueno, con todo el mundo, ¿no? Con el móvil. ¡Ja! ¿Sabes esto? Intenta no marcarte la... En propia, Rodri. Bueno. Va a ser complicado, ¿eh? Los partidos son de dos minutos. Bueno. Pues vamos 5-3. O sea, no he visto un... Un partido de Rocket League igual, nunca. Vamos a hacerle el fake saque. Ya te ha funcionado perfectamente. ¿Cuál es el título de este vídeo? Me derrota un bote estrepitosamente. ¡Ja! ¡Ay! Casi. Vale, necesito turbo. Vale, vale, vale. Esta sí. Madre mía. Qué vuelo tan rústico. Vale, vale. 6-4. 33 segundos. Se puede. Pero no nos pueden marcar ningún gol. Vale, voy a volver a hacer el saque fake. O no, 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 no. Lo hago normal, lo hago normal. ¡Stras! Pero ¿y este tío? Vale, vale. Pillamos turbo. Nos vamos al suelo. No tiene turbo, ¿eh? Madre mía. Tremendo tiro. ¿Vale? Se ha liado. ¡Pau! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Oops, ops, ops! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¡Vamos, bot! ¡Venga! ¡Ven y gáname! ¡Ostras! Yo nunca había visto un bot de Rockalick tan profesional, ¿eh? Se marca en propia. No, no, no. Aguantamos posición. Pero si no tenía turbo ese tío. 8 segundos. ¡Ay, que no veo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! 2, 1. ¿No cae? La bola no cae, la bola no cae, la bola no cae, la bola no cae, la bola no cae. Oh, oh, va a caer. ¡Oops! ¡Oops! ¡Calculado! ¡Fiori, te odio! Madre mía. Pues aquí estáis viendo que los que lo tengáis instalado tenéis diversión para rato porque los bots son buenos. O sea, me acaba de ganar este bot. Madre del amor hermoso. Voy a echar otro partido. Esto lo puedo terminar así, ¿eh? No vamos a tener venganza. Me han puesto otro bot llamado Bandit. GG. Me parece que Bandit es más salty que Fury, ¿eh? Vale, creo que ya he recuperado un poquito el cómo funcionaba esto. La clave es la dosificación del turbo y la defensa. Uf, madre mía. O sea, están... Lo siento. Me encanta. Hay que defender muy bien. Hay que defender muy bien y luego aprovechar... Madre mía. Uf, me he hecho una supersalvada, ¿eh? Y luego aprovechar los momentos de rival de no tener turbo. Aquí, por ejemplo, hay que hacer... Uf, vale, vale, vale. Ya me he hecho dos supersalvadas. O sea, yo ya sé que, pase lo que pase... ¡Ay! Vale, vale, se le ha ido larga, se le ha ido larga. Ok, esa la ha fallado. Aguantamos posición. Aguantamos. Vale. Pero, ¿cómo? Madre mía, pero... ¡Jo, eh! Eh... No sé qué es lo que ha ocurrido ahí. Es decir, yo me quedo en mi portería aguantando como un tío... Vale, esta sí va adentro, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Vale, vale. No era normal, tío. O sea, el bot me ha atacado 150 veces. O sea, tengo que jugarle súper táctico. Madre mía. No tiene disparos, ¿no? No. Vale. ¡Oh! Careful. ¡Oh, oh! Bien. No tengo turbo. Pilla turbo. No tengo ángulo. ¡Ah! Me da la sensación como que la bola pesa muchísimo, tío. Claro, ¿sabes lo que hace el bot? Estoy aprendiendo de él. Hace flip reset constantemente. Es decir, aquí ahora ya tiene el reset y ya va a poder hacer otra vez el disparo. ¡Ojo! 2000 de IQ. Aprendiendo de la máquina. Madre mía. Buah, quiero jugar a esto con Tony de nuevo, tío. A ver, ¿disparo? Quiero que me pueda hacer un saque rápido, ¿eh? A ver... ¡Ojo al reset! Bueno, 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 bueno. ¿Habéis visto ese flip reset? Cortesía de Rostri. Nada. Ya nadie puede conmigo. Bueno, a lo mejor Baddy puede conmigo, ¿eh? Tío, me marca con una facilidad pasmosa. No lo entiendo. ¡Ops! ¡Me ha puesto ops! Este es fan. Baddy es fan. Vale, buen saque. Aguantamos posición. Aguantamos posición. Ahora. ¡No! Cuidado, que no nos marque, que no nos marque, que no nos marque. Calma, calma. Necesitamos 50-50. Eso es. No tienes turbo, no tienes habilidad, no tienes nada. ¡No puedes! ¡No podés! Espera, que va a poder. Overtime con un bot que me va a humillar y me pone ops. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Así no. No quiero perder así, por favor. No, por favor. Soy el único. Uy, casi, casi. Vale, calma, calma. No te rías, no te rías. Esto es serio, esto es serio. ¡Ay, que no veo nada! ¡No! ¡Así no! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mala suerte! La capturadora, tío. La capturadora que una vez cada cinco minutos hace... ¡Ha sido justo en el momento! Es excusa, ¿vale? Pero me acaban de ganar dos bots y estos partidos los voy a subir. Solo para que veáis, joder, que son excepcionalmente buenos. Y yo jugando con mando. Madre mía. Madre mía. Bueno, chicos, gracias por haber visto este vídeo. Espero que se os haya aclarado la situación de Rockleys Sideswipe. Recordad que este juego va a salir a finales de este año y que todos le tenemos muchísimas ganas. Probaré lo de jugar con algún amigo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! 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 ¡Gracias!